Hola, miren qué bonito Están saliendo ya las flores en los árboles ¡Súper lindo! Y adivinen qué Adivinen qué ¡Ay, no encuentro! ¡Revivió! ¡Revivió mi celular! Lo que pasaba era que Esperen que esto no enfoca Lo que pasaba ¡Me enfoca! Ya está Lo que pasaba era que Yo, mi batería Con la que lo compré Empezó a que Se descargaba súper rápido, entonces yo compré una nueva Pero la única que yo conseguí Bueno, la que yo compré Era la versión china De mi celular Porque mi celular es de Hong Kong Y es Como un milímetro más alta Y como unos dos milímetros más angosta Y entonces no es la batería que era Pero yo la metí No a la fuerza, pero más o menos Y me duró de hecho muchos meses Sin problema ni nada Y según el señor Que al caer Y como de De tiempo y tiempo y tiempo Fue moviendo unos Unas cosas que conectan la batería con el celular Y entonces X nada más los Como que los Los medio movió Y ya hizo conexión otra vez Pero me dijo que pusiera la batería anterior Pero la batería anterior Pues la batería anterior Es la que les digo Que está mala La batería Entonces Tenía La tenía ayer Y es de que Me dice que está en 60% Y de repente Si hago cualquier cosa Cambia Y a 5% Y yo Entonces no me dura nada Y Mado me dijo Que ya me consiguió La batería en Hong Kong Pero Mado yo lo veo Hasta El En una semana Entonces Me desesperé Y le volví a cambiar la batería Que no era Pero Ahora sí con cuidado Como que no se me caga ni nada Para que no me vuelva a pasar Y Nada Pero al menos ya estoy feliz Que mi celular ya revivió Y Esperar la nueva batería A ver A ver que tal Y ahorita es domingo Voy saliendo Fui a la iglesia Y luego fui a A comer con Con mis amigos Y ahorita voy camino Al metro Para ir de regreso a la casa A las 8 Tengo que Hacer Skype Se me cansa el brazo Tengo que hacer Skype Con un amigo Bueno no es amigo Con el hermano De una Amiga Que se va a casar Porque voy a ser MC En la boda Yo y el hermano El hermano en inglés Y yo en español Entonces tenemos que ponernos de acuerdo En varias cosas Y eso voy a hacer Ahorita Si llego temprano No puedo ver la hora Son las 6 y media Quedé a las 8 Si llego Si llego como 7 y media Yo creo que alcanzo A ir a hacerme las uñas Y decirle nada más Que me espere Como 15 minutos Así que A ver si Me voy a apurar Ahorita Para llegar a la casa Para alcanzar a hacerme las uñas Porque Si les había dicho Si les había dicho Me voy a ir a Singapur El jueves en la noche Salgo Entonces Me quiero hacer las uñas Para Para el viaje Antes del viaje Si me alcancé A hacer las uñas Miren Focus 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 Oh my god Focus No se enfoca Hey Hey ¿Les gustan? ¿Qué es eso rojo? Está manchada Ahí está Oigan La mensa de yo Me llevé la cámara Y no le puse La tarjeta De memoria Así que No pude grabar En todo el día Pero Oigan Como Les digo Que me voy a ir a Singapur Pues como es caliente Y hay alberca Lo que sea Este Normalmente De la depilada Si son piernas Y exilias Y así Pues lo hacemos entre Alejandra Y Claudia Y yo Pero En otras Partes Pues yo voy a que me lo hagan Y Mi celular Y Entonces Normalmente Yo voy a un Un spa Que me lo hagan Pero mi roommate Me dijo De una señora De una china Que viene a tu casa Y de hecho Es mucho más barato Que ir al spa Y no tengo que ir A ningún lado Así que La llamé ayer Y me dijo Que venía a las 7 y media Ya son Casi las 7 y media Pero estoy nerviosa Porque No sé Es como más privado Como que alguien viene Va a entrar a mi cuarto Me va a ver por ahí Y le voy a pagar Y se va a ir O sea Eso se Se escucha súper Feo So Si estoy esperando Que llegue Ella A ver qué tal Y obviamente Esto siempre es Algo Horrible Morning Oigan Ya no les conté nada Sobre la señora Que vino el otro día A A depilarme Ah Todo una experiencia Bueno Para empezar La señora Me Resultó que ella Trabajaba Justo Antes O sea Obviamente antes Justo donde yo Normalmente voy Así que Ya como que Me dio más confianza Pero Oigan Esa señora No tenía No tenía Ninguna Tacto Para Ella Iba lo que iba Y Anyway Muy buena Aún así Fue súper rápido Fueron como Diez minutos Y Y yo Ok Este Y ya Pero oigan Saben que estaba viendo Hoy en la mañana Yo creo que Anoche Me He de haber levantado Dormida Y Sonámbula Y me Fui a pelear Con alguien Porque tengo un morete En el nudillo Miren Lo ven No sé Cómo pasó Eso ¿Qué hice? Me di cuenta Ahorita En la mañana Que me estaba Lavando la cara Y yo ¿Qué es eso? Es una mancha Y es un morete No sé No sé No sé No sé No sé No sé